Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, creo que quizá hoy empezamos un poquito más temprano de lo normal, pero igual, bueno, esta noche vamos a estar teniendo mayormente una práctica suya, o sea, hoy vamos a tener más participación de ustedes y pues al fin, verdad, les traigo algo que les había comentado desde hace días, un trabalenguas, a ver cómo nos va con esa situación, porque, pues sí, a ratos el inglés por sí mismo ya es un trabalenguas, o sea, por sí mismo ya es como complicado, pero hoy pues les voy a presentar eso, verdad, un pequeño trabalenguas, no es la gran cosa, o sea, no es muy, muy, muy complejo, pero estaremos trabajando con eso este día. También tenemos dos conversaciones que serían las que tengamos que practicar al final de la clase, así que, pues sí, la espera sería, verdad, que vengan la mayoría y tengamos, pues, presencia de bastantes para poder tener esa práctica. Bueno, otra vez, también, esta es la última clase de la semana, sabemos que hasta el jueves, verdad, es que estamos trabajando con este curso, ya ustedes el día viernes, pues, lo tienen disponible para poder continuar con el avance. Entonces, temprano, no sé si se fijaron o si han tenido la oportunidad de revisar, ya se envió una notificación, verdad, que el día de mañana se va a estar haciendo una revisión general, o sea, cada cierto tiempo, las personas de InstaFort, verdad, tienen como la tarea de revisar, o bueno, de corporativo en general, tienen la tarea de revisar el avance que se ha logrado realizar o tener hasta cierto momento. Entonces, mañana se espera, verdad, que se haga esa revisión y se espera encontrar resultados ya, verdad, que tengan cubierto, pues, hasta lo que hemos trabajado de momento, que sería, básicamente, bueno, lo que vamos a terminar probablemente esta noche, la sección 4 y también el primer examen medio, que supongo que todo eso ustedes ya lo han revisado, ya lo han avanzado, entonces, eso sería parte de lo que se esté revisando el día de mañana y teniendo solamente como pendiente, verdad, para la última semana la sección 5 y el examen final. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, espero que todos se encuentren bien, pues, sí, verdad, cansados, tal vez, me imagino, pero ya estamos a punto de llegar al fin de semana, un poquito más de descanso, un poquito más de relax y, pues, también con la mala noticia, verdad, de lo que pasó anoche con la Selecta, que no se logró, pero, pues, sí, Roberto ahí como, no, hombre, hasta había apostado, Roberto dice, y perdió. Bueno, ahí nos volvimos un poquito mal, pero, pues, peor es nada. Ok, pues, vamos a iniciar, verdad, los que estamos con lo que les estaba diciendo acerca de el trabalenguas, ya que, pues, sí, no vamos a estar dejando tanto, tanto para, perdón, para el tiempo, y ese sería, verdad, el trabalenguas del cual les estaba hablando, sí, no es tan complejo como les digo, o sea, las palabras son similares todas, como es común, verdad, a la hora de hablar acerca de trabalenguas, o sea, casi siempre se tiene que son, son palabras comunes, o sea, o palabras al menos que suenan similares, pero, perdón, suena de la siguiente forma. How much would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Sí, eso es, diciéndolo rápido, va. How much would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Muy bien, veamos, un poquito más lento. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Sí. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Muy bien, creo que Alfredo quiere ser el primero que quiere intentar. Alfredo, ¿cómo va a ser trabalenguas, Alfredo? No, paso. No, intentemos, o sea, si aquí, repite unas cincuenta veces más. Vamos a ver, vamos a ver. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? ¿O todavía no? Vamos. Ok, a ver, intentemos. ¿Alguien más que se anime? Intentemos, Neftali. Vaya. How much, how much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would? Ok, muy bien. Ahí cerquita, sí, o sea, le llevamos cerquita. Solo que, estas palabras, no suena chuck, sino chuck, como si fuese una O. Wood chuck chuck, ajá. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Ok, bueno, vamos a intentarlo una vez más en un momento. Lo hiciste bien en cuanto a lo que no te trabaste y ya hubo, verdad, como consistencia, pero la palabra esta, chuck, sí, chuck, chuck. Ok. Ok, José, ¿se le mide? Yo. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Muy bien, ahí vamos. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Sí. Bueno, en un ratito les voy a decir qué es lo que están diciendo. Jorge. Nos le medimos a esto, Jorge. Démosle. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would? If a wood chuck would? Muy bien. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would? Muy bien. Uh, gracias, ahí que se puso en mudo porque esa música nos puede causar problemas después. Ok. Ok. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Roberto. Nos le medimos. Difícil. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would? Chuck. Aquí la última se nos deslizó, sí. Wood chuck wood. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would? Alex. Hay. Uy, no, ahí está, ahí está, ahí está. Hay. Ajá, Alex. How much would, would chuck chuck? I would chuck, would chuck, would chuck would? Ok, aquí como que nos comimos algunas. Nos comimos el if. Ajá, otra vez. How much would, 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 would. How much would, would, would chuck chuck if a wood chuck would? If. If a wood chuck if a wood chuck would chuck would? Muy bien. How much would would a wood chuck chuck if a wood chuck would would? Sí. Eso es algo lentecito, ¿va? O sea, si lo decimos lento ya todo población, sería how much would would a wood chuck chuck if a wood chuck would? choc wood. O sea, ahí ya tipo, ya modo Eminem. Este, Daniel, ya estás aquí, así que vamos a intentarlo, Daniel. Estamos ahorita repitiendo este trabalenguas, lo voy a decir una vez, porque acabas de llegar, entonces para que tengas ahí, ¿verdad? La oportunidad de más o menos escuchar cómo va. Es, how much wood would a wood choc choc, if a wood choc wood choc wood. ¿Te le medís, Daniel? Más o menos. Ok, intentémoslo de todos modos. How much wood would a wood choc choc is a wood choc wood choc wood. Ok, te hubiera llevado el premio, fíjate, te hubiera llevado el premio, pero tuvimos una situación aquí como nos pasó anteriormente. ¿Cuál era el premio? Es, no, hay un aplauso, de todo. Yay, qué bien, hombre. Este, eh, choc, esta única, esta palabrita es choc, como si fuese una O. Sí. Wood choc. Choc. Sí, choc, wood choc. Wood choc. Ajá, no se, no se dice como con U, sino como si fuese una O. Sí, wood choc. Pero el resto estuvo bien. Ok, Alfredo. Choc. Alfredo es el único que nos falta escuchar ahorita. Vamos a ver, Alfredo. Ahí va. How, how much good, good, uh, wood choc choc. If I would choc, good choc, go. Ok, vamos algo cerca, ¿sí? How much wood would a wood choc choc if a wood choc would choc wood. La misma de siempre, ¿verdad? Choc, 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 choc. Esta. Choc. Pero, a ver, hoy que ya lo dijeron todos, les voy a decir lo que significa. Es bastante fácil. Significa, ¿cuánta madera mordería un castor si un castor mordiera madera? No siempre los castores se llaman wood chocs, pero como para utilizarlo, ¿verdad? En el sentido de, del trabalenguas, ahí lo vamos a identificar como un wood choc a un castor. Entonces, how much wood would a wood choc choc if a wood choc would choc would. Significa eso. ¿Cuánta madera mordería un castor si un castor fuera a morder madera? Haciéndolo dividido. El how much significa cuánto, ¿sí? Wood, para que lo sepan, wood, significa madera. El wood es una palabra que utilizamos para referirnos a que algo es posible, ¿verdad? Si eso pasara, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el wood en inglés, las palabras en español tienen, por lo general, ese sonido de iría. O sea, como yo iría, ¿sí? Ese yo iría lo vamos a decir en inglés, I would go. I would go. Yo iría, ¿sí? Would. Entonces, este would se usa para eso, para expresar una posibilidad. O sea, algo que pues es probable, así como puede que no sea tan probable. Entonces, por eso se dice mordería, ¿sí? Mordería. A wood choc, este, ah, ya sabemos qué significa, ¿verdad? Se utiliza para identificar un, ¿sí? O una, a. Y wood choc es el castor, en este caso. Y choc significa morder. O sea, pero no necesariamente morder, morder, así como cuando ustedes muerden la pupusa, ¿verdad? Eso es bite o take a bite. Pero el choc es como cuando ustedes lo hacen con violencia y avientan la mordida, ¿sí? Entonces, eso sería más bien un choc. If, if es una palabra que usamos bastante en inglés que significa sí, pero no sí de, de dar seguridad acerca de algo, sino que este es un sí de posibilidad, ¿sí? O sea, cuando hablamos acerca de la, de la, de la, si eso pasara. Como por decir algo, yo iría al estadio si estuviera seguro que van a ganar. O sea, entonces es como una, una, una condición. Entonces, este sí o este if se utiliza, se utiliza para eso, ¿verdad? Para establecer como una condición. O sea, si esto pasa, yo hago lo otro. Entonces, en este caso, lo que, lo que se usa es si un castor mordiera madera. Entonces, si eso pasara, ¿cuánta madera mordería un castor? Si, un castor mordiera madera. Y aquí esto es una cosa que puede ser complicada a veces, porque digamos, en la primera parte, ¿verdad? El, el, ah, wood, a woodchak chak, se interpreta como mordería un castor, ¿sí? Mordería un castor. Y en este otro, woodchak wood. If a woodchak 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 wood. Aquí este woodchak wood se interpreta como mordiera madera. No necesariamente mordería. Pero eso es porque el español tiene ese montón de funciones. O sea, yo, honestamente, en español ni me sé todo el montón de reglas gramaticales que hay para identificar un tiempo, una posibilidad, y así. El español tiene un montón de variaciones. Bueno, que solo para que sepan ustedes. Hay personas a veces que se quejan que el inglés, el verbo vi, tiene como seis formas, ¿verdad? Entonces, pero, o bueno, creo que el máximo del verbo llega a ser por ahí de doce formas, parece. Pero el español tiene alrededor de treinta y dos formas cada uno de los verbos que nosotros tenemos en español, que no las usamos todas, porque tampoco, o sea, hay muchas que no las usamos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando acerca de las cosas que tienen que ver con el vosotros, o sea, todo eso, toda esa categoría de palabras que tienen que ver con los verbos ahí, esas no las usamos, no necesariamente, pero existen. O sea, están por ahí, están disponibles y hacen, ¿verdad? Que el español sea más complicado que muchos otros idiomas. Entonces, pero aquí, a la hora de decirlo en español, sí vamos a tener esa diferencia, que en el primero es mordería y en el segundo es mordiera. Pero bueno, lo voy a decir una vez más, porque ya está Jansi también, y ahorita vamos a tener el chance de repetirlo, a ver si se nos queda mejor. Usualmente, este trabalenguas lo utilizo, pero con grupos quizá que ya están en el nivel preintermedio, o sea, ya un poquito más arriba, ¿verdad? Pero ustedes, o sea, quería enseñárselos ahorita, antes de terminar, porque casi siempre nos queda el último día una chancecita ahí con una clase, y me gusta, o sea, que ustedes se den cuenta de cómo en una semana, en un par de días, pueden llegar a superar un reto como este. O sea, porque ahorita puede ser que ustedes digan, hombre, esta yuca es el trabalenguas, pero ustedes se pueden dar cuenta que en un par de días, este trabalenguas ya ustedes lo pueden decir mucho mejor. La primera vez que lo usé con un grupo, solo hubo como tres, cuatro personas que lo pudieron decir así, ¿verdad? El día que se los mostré. Luego, para el final del curso, se los volví a mostrar o lo volvimos a practicar, y ya casi que todos pudieron hacerlo bien. Bien, entonces, hoy no lo hice de esa forma porque, como les comento, ¿verdad? O sea, estamos empezando, no los iba a venir a matar de una vez con un trabalenguas de estos. Pero, a ver quién más, se unió Jansi y... Ah, Fidel. Entonces, ustedes dos, presten atención ahorita que estamos con un trabalenguas que les había comentado que íbamos a tener, y vamos a... Lo voy a repetir una vez más, para que ustedes tengan el chance de escuchar, ¿verdad? Cómo se dice, y a ver si se le miden a ese trabalenguas, y luego, pues, los demás tendrán también un chance de repetirlo. Ok. Sería... O sea, esa es la forma en la que lo dirían ustedes. Como yo lo digo, es bastante facilito también. How much wood would I would chuck chuck if I would chuck wood chuck wood? Uy, me trabé. Pero, ajá, así es como... Fidel dice que sí lo va a decir de una. Fidel, se le mide. No, no, ajá. Vamos a ir. Todavía no. How much wood, 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 chuck, chuck, wood, chuck, wood, chuck, wood. Ahí está, ¿sí? Qué bien, hombre. Si ve que teníamos aquí una palabrita que nos estaba retrasando bastante, esta de chuck, o sea, que se escribe chuck, ¿verdad? Pero se dice chuck, y usted bien me fijé que le prestó atención a cómo se dice, así que así va, ¿sí? ¿Yansi? Perdón, tenía el audio activado. No hay problema. El audio activado. No hay problema. Vaya, chuck, Eva, chuck. Chuck, sí, chuck. Chuck. How much wood will a wood chuck chuck if a wood chuck will chuck what? Uy, al final se nos fue un poquito. Wood chuck wood, sí. Si no, ya le iba a quitar el premio al Daniel. Oh. Sí, el Daniel tenía el premio. Pero puede ser la niña. No, vale. El Daniel tenía el premio, pero ese Daniel es bien exigente y me pregunta que sí, ¿qué premio? Se lo puedo dar, no hay problema. Ah, vaya, vaya, vaya. Ok. Pero bueno, este... Daniel, ¿lo querés intentar otra vez? No, dice. ¿Alex? Para que quede ya de ganadora, no hay problema. No, pues sí, pero Alex, ¿lo intentamos otra vez? Vamos a intentarlo otra vez. Ok. Ok. Ok, ahí vamos. Hoy sí nos acercamos un poquito más, ¿sí? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck would? Esta última siento que medio les causa problema, el wood chuck wood, ¿verdad? Al final. Es que ahí ya se puede morder la lengua uno. Ajá, es que yo al final, la última la pronuncié también como wood, chuck wood. Wood chuck wood. Wood chuck wood. Aquí vaya, por ejemplo, en esta sección hay uno que es bastante claro de las cosas que yo les digo de los linking sounds. Sí, oye, o sea, aquí tenemos dos palabras, ¿verdad? Sí, un, sí. O sea, lo que les decía anteriormente que este if significa sí, o sea, como de condición. Entonces, sí, un. If, a. Pero si yo digo if a, if a wood chuck, suena más fácil, ¿verdad? If a wood chuck, no if a wood chuck. Porque ahí, o sea, ya se detiene un poco lo que sería como el ritmo del trabalenguas. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck would? Diferente si yo dijera how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck would. Entonces, aquí por eso utilizamos bastante eso, ¿verdad? El tipo de, como de forma de unir dos palabras sin necesariamente utilizar contracciones. Bueno, a ver quiénes eran los que anteriormente habían tenido. Oh, Jorge, se le mido otra vez. Probemos. How good chuck. How much, how much, how much good wood would a wood chuck chuck if a wood chuck would shock good. Muy bien, muy bien. Si ven, en un mismo ratito ya vamos mejorando. Ok, entonces, esto se les puede, o sea, si ustedes gustan, ¿verdad? Lo pueden tener ahí como un recordatorio, como algo que más adelante los inspire un poco a practicar. Porque este es el tipo de retos que uno a veces se debe proponer. O sea, una frase, una palabra, así, un poquito por día es como uno puede ir avanzando en este tipo de cosas. No necesariamente, ¿verdad? De una sola vez ya lanzarme y decir, no, yo tengo que aprender en una semana. No necesariamente. Tiene que ser así, poco a poco, fijándonos metas, ¿verdad? Que podemos alcanzar. Por ejemplo, ahorita podría ser esto. Este trabalenguas. Yo voy a decir, no, yo tengo que decir bien ese trabalenguas. Porque hay palabras más adelante en inglés que me pueden enredar. Pero si yo ya puedo decir ese trabalenguas, puede que no me enreden tanto. Entonces, y así, ¿verdad? O sea, poco a poco es como podemos ir avanzando en esto mismo. Pero bueno, dejando de lado ya lo que sería lo del trabalenguas, tenemos lo que les decía también al principio, dos conversaciones que practicar esta tarde, bueno, esta noche. Una de ellas es la que tiene que ver con la ropa, que esta teníamos una pequeña práctica el día de ayer, con los que estuvimos presentes. Y va de la siguiente forma. En este caso, tenemos aquí a Pat y a Julie, que serían básicamente las mismas personas que están en la siguiente conversación. Sí, Pat y Julie son las protagonistas de ambas conversaciones. Pero la primera conversación va de la siguiente forma. Great. Our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose are they? Ah, they're mine. Sorry. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Roberto y Jorge, ¿será que ustedes se animan a hacer la práctica de esta conversación? ¿Qué molen? Ok. Cuando estén listos. Great. Our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. There's a light blue blouse. Is this yours? No. It's not mine. White. It is my disaster. Oh no. Our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose are they? Whose are they? My sorry. Muy bien. Solo que con el sentimiento, ¿verdad? Porque aquí en este sorry, o sea, tenemos que decirlo así como que de verdad lo sentimos. Sí. O sea, cuando decimos sorry, es importante ponerle ese poquito como de sentimiento. Y esta otra, que era whose, Jorge. Vamos a recordarlo, ¿verdad? Whose. Ajá. Whose. Que significa de quién. Sí. Whose are they? Whose are they? De quién son. Sí. Whose are they? Whose are they? Muy bien. El resto, o sea, vamos bien. Sí. Esta palabra de blouse se puede pronunciar también así como blues, pero puede ser complicado, así que también sería otra de tomar en cuenta, ¿verdad? Blouse. A la hora de decir blouse. Like blue blouse. Sí. Porque sí es cierto, algunas personas a veces dicen así, lo dicen como blues, pero esa palabra, o sea, se parece bastante a un, como a un género musical, el decir blues, y por eso pueda que no sea tan, tan recomendable, ¿verdad? Decirla de esa forma. Pero, muy bien. Tenemos la otra, esta es un poquito más cortita, y esta tiene que ver con la cuestión ya del clima, ¿sí? O sea, son las mismas dos personas que van saliendo en este momento aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que les comentaba ayer, están como en una, en una lavandería, ya su ropa está lista y todo, y ahora, eh, lo que pasó fue que un pantalón azul, este de aquí abajo, que mencionan aquí abajo, les manchó básicamente toda la ropa, y por eso está este comentario de aquí. Oh no, all our clothes are like blue. O sea, oh no, toda nuestra ropa es celeste. O sea, porque había ropa blanca, ¿verdad? En ese, en ese, en esa tanda de lavado, digamos, pero toda se manchó con el pantalón azul que Julie había puesto a lavar. Entonces, esa es la situación que está tomando lugar en esta conversación. En la siguiente, hablamos acerca de it's very cold, ¿sí? It's very cold. Esto significa, está muy frío. It's very cold. Bueno, tenemos otra vez a Pat y a Julie, y la conversación sería de esta forma. Oh no, what's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. It's okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Muy bien. Para esta, vamos a ver. Alex y Jansi. Yes. Okay, Alex. Whenever you're ready. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They are at home. Well, you're wearing your coat. Or my coat. I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Okay, en esta conversación, lo que pasa es que, verdad, en la anterioridad estaban en la lavandería. Aquí ya salieron de la lavandería, vamos a suponer, y Pat exclama casi de inmediato, ¿verdad? Oh no, o sea, como que hay un problema. Y esta pregunta de acá es una bastante común. Esta sí es una que se utiliza casi que todo el tiempo. What's the matter? Sí, significa, ¿qué pasó? O sea, esto de matter en sí es como una situación. Entonces, cuando yo lo traduzco de manera directa, estaría traduciendo algo así como, ¿cuál es la situación? Pero, para que tenga mayor sentido en español, puedo decir, ¿verdad? ¿Qué pasó? What's the matter? Sí, what's the matter? O si no, alguien puede decir también, what happened? Y ahí tenemos casi que el mismo significado. What's the matter? ¿Qué pasó? Perdón, y a esto Pat contesta, está nevando y está muy frío. Y luego tenemos que Julie le comenta, ¿verdad? O le pregunta más bien, ¿estás usando tus guantes? Si recordamos, anoche teníamos esa información y ahí teníamos también el verbo este que se utiliza casi siempre que les decía yo, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de usar ropa. Entonces, la pregunta es, ¿estás usando tus guantes? Are you wearing your gloves? Sí, ¿estás usando tus guantes? Y Pat le dice, no, están en casa. Sí, cuando alguien solamente dice, they're at home, significa que los olvidó, ¿verdad? No, they're at home. Luego, tenemos que Julie le comenta a Pat, bueno, pero estás usando tu abrigo. Sí, recordábamos que coat, ¿verdad? Rick, significa abrigo. Bueno, pero estás, o bueno, estás usando tu abrigo. Y Pat le dice, pero mi abrigo no es caliente. O sea, warm, significa tibio, pero en el caso, ¿verdad? De la ropa, pues podemos decirlo así, ¿verdad? No, si no es caliente. Y no estoy usando botas. O sea, que para Pat, básicamente que toda la ropa que ella estaba usando no era ropa apropiada para ese tipo de clima, para el clima frío. Entonces, Julie le dice, ok, entonces tomemos un taxi. Gracias, Julie, le contesta Pat. Así que eso sería, ¿verdad? De lo que trata esta conversación. Acerca, pues, de la ropa que está utilizando Pat y también, ¿verdad? Cómo Julie le hace diferentes preguntas o le menciona diferentes cosas que tienen que ver con lo mismo de la ropa. Sí. Recordando, haciendo un pequeño recordatorio, sería eso de los gloves, que significaba guantes. Coat, que era el abrigo, ¿verdad? Y las boots, que también son las botas. Bueno, en un poquito vamos a revisar esta conversación para tener como la práctica que ustedes deberán realizar. Claro, solo un pequeño repaso ahorita en lo de las estaciones del año que teníamos el día de ayer. Sí, recordarles nada más, ¿verdad? Para que se quede bien grabado. Hablando acerca de spring, cuando hablamos de spring, es la primavera. Sí, la temporada en la cual, por lo general, tenemos, ¿verdad? En Estados Unidos, mayormente, se presentan lluvias y se empieza a ver cómo brotan las plantas, las flores, una vez más. Después del invierno, ese sería como el orden que sigue también las diferentes estaciones. Después de la primavera, viene el summer. O después de spring, viene el summer. Summer es el verano, ¿verdad? El verano, por lo general, es un tiempo seco, un tiempo donde no hay tanta lluvia. Eso en Estados Unidos, pero como les decía, en otros lugares del mundo, puede ser que sea distinto. Como el ejemplo que se presenta acá cerca de Corea, que se supone que en el summer, o sea, en el verano, está lloviendo, es muy caliente y también húmedo. Then, after summer, después del verano, we have fall. Fall es el otoño. Sí, fall. It's cool and cloudy and windy. El fall o el otoño, por lo general, se describe de esa forma. Hay un tiempo en el cual es bastante bonito cuando están entrando un poco a lo del frío y se logra ver, ¿verdad?, cómo los árboles están empezando a perder sus hojas o están empezando a perder el color, las mismas hojas. Y uno puede ver eso, ¿verdad? Lo bonito que se va viendo durante una o dos semanas, cómo se hace ese cambio. A veces, eso sí, que a veces ni siquiera se logra ver nada de eso. A veces de la nada, según ya pasa, ¿verdad?, de estar verde a estar como negras las hojas porque se congelaron en una noche demasiado fría y no hay esa transición así de colores amarillos, naranjas y así. Y luego se tiene el winter. Winter ya es el invierno, ¿verdad?, con la nieve o, en el caso de nosotros, con la lluvia. Pero el winter, por lo general, se describe con snow. Esto es algo que me fijé que también anteriormente, no recuerdo quién fue que me ayudó con la primera parte de la, con la primera conversación, pero esto se dice snow o snowing, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca de la nieve. Snow, así nada más snow, es nieve. Y snowing es la acción en la que se describe que está nevando. Sí, snowing significa que está nevando. Y luego, it's very cold, significa que está muy frío también. Entonces, eso era algo que ya habíamos revisado. Ahorita solamente tenemos un pequeño repaso de esto porque tiene que ver, ¿verdad?, con la conversación que vamos a practicar. El tema principal de hoy sería lo del Present Continuous Statement. El Statement significa oración y Present Continuous es un tiempo que utilizamos bastante en inglés para hablar acerca de actividades que están tomando lugar en este momento. Por ejemplo, digamos, ahorita, ahorita, ustedes no necesariamente están jugando fútbol, ¿verdad? Ahorita, ustedes no están manejando. Ahorita, ustedes no están tomando soda. A menos que alguno de ustedes lo esté haciendo. Pero, cuando hablamos con el tiempo este, con el presente continuo, se habla de las cosas que están sucediendo justo en este momento. Por ejemplo, Roberto is wearing a red shirt. Sí, Roberto is wearing a red shirt. Entonces, significa que Roberto está usando una camisa roja. O sea, en este momento está sucediendo eso. Hace como un minuto, Alex was yawning. Sí, Alex was yawning. Eso significa bostezar. Sí, yawn nada más significa bostezo. Pero si yo digo yawning, así con ing al final, ese es el momento en el cual ya la acción se coloca como si está sucediendo. O sea, se usa de esa forma cuando la acción está sucediendo en ese momento. Así que yawning significaría, ¿verdad? Que justo ahorita está Alex bostezando. Si, por ejemplo, no sé, Jorge estuviese manejando justo ahora, diríamos Jorge is driving. Driving porque en este momento lo está haciendo. Así que eso, aquí lo voy a colocar al mundo. Esto, ing es lo que se agrega a los verbos. Por ejemplo, lo que acabo de decir yo de drive. Sí, drive va a ser así, driving. Sí, drive nada más significa, ¿verdad? Manejar, pero driving de esta forma significa manejando. Entonces, así todos los verbos se van a ir modificando cuando ustedes están realizando esa acción en ese momento preciso. Si ustedes estuvieran durmiendo, o sea, ahorita estuvieran ahí acostados y ya dormidos, entonces estarían sleeping, ¿sí? Sleeping. Eso es cuando ustedes están ya durmiendo. Diferente como creo que está ahorita José, que está sleepy, ¿sí? Sleepy significa somnoliento, o sea, como que se está durmiendo. Porque él está luego que como que cabecilla por rato ya. Sí, dice Fidel. Fidel también ya está que cae. Ayer estuvimos ahí un poquito así. Algo oído va, Fidel. El teacher estaba con gran sueño ahí. No, hombre, yo no sé qué andaba ayer, la verdad, que estuve vos te salgo, vos te salgo. Yo creo que todos lo vamos así. Sí, sí, dice que sí. Yo, a veces no me están preguntando, pero hasta me había incapacitado, de verdad. Ah, no, yo creo que ayer también por lo mismo del ambiente, que estuvo como todo el día. No sé si a ustedes les pasa, pero que estuvo todo el día así como nublado. O sea, y ajá, suele pasar. No, yo honestamente fue que también había tenido un día bastante pesado Habían dado un montón de vueltas casi que todo el día Entonces, y por eso andaba algo cansado ya Pero, ajá, verdad, anoche sí casi que todos estábamos Going to sleep, sí, casi casi que durmiéndonos Dulcito pa'l sueño Dulcito pa'l sueño, cabal, no, hombre, sí, ahorita se me olvidó hacer el café No, sí, casi nunca tomo café Pero, bueno, el dulcito nos levanta Ok, en el caso de los tiempos o las oraciones con continuous time O con el tiempo continuo Vamos a tenerlas de forma positiva Lo único que sucede, aquí si ustedes se fijan Es que tenemos el pronombre de una vez ya conjugado con su forma, verdad O contractado con su forma correspondiente en el caso del be Para esto lo mismo va a ser Para el continuo es básicamente lo mismo Ahorita voy a escribirles aquí en la parte de arriba Cómo va la fórmula que se utiliza Sí, sería be, o cómo es, no, perdón, 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 perdón Sería subject plus be plus ing Eso se conoce así casi siempre Ing, o sea, el ing, la forma en la que se colocan los verbos Plus complement O sea, esa C representa el complement, verdad Eso sería Hay piñata en mi casa Hijo de mí, no hombre, ya va a ser Halloween Ya dentro de como 15, 15 y algo de día Guárdelos Tengo que guardarlos para cuando pasen por Halloween Ok Tenemos entonces que esta es la estructura que vamos a seguir, verdad Sería el subject O sea, el sujeto Ahí puede ser cualquiera de las diferentes opciones O sea, pueden utilizar ustedes un pronombre Como está aquí el ejemplo O pueden utilizar el nombre, verdad De algo O sea, puede ser el nombre de una persona Nombre propio O puede ser el nombre de algo O sea, si ustedes dicen Qué sé yo My TV My TV is not working Para poder decir que no En algo negativo, verdad Pero esa sería entonces Esa estructura a utilizar Sí, el sujeto más el B O sea, la forma que corresponde del B Más el ing Que es como este cambio que se le hace a los verbos Más el complemento En el ejemplo Como les comentaba Ya tenemos todos los pronombres contractados Con su forma correspondiente del B Tenemos el am, el you're En his, she's, its, we're And they're Y aquí el verbo que estamos poniendo como ejemplo Sería working El verbo originalmente Significa O sea, escribe de esta forma Perdón Work Así She's work Pero eso no tiene sentido Porque ahí significa Si decimos así, verdad She's work Significa Ella está trabajo Sí Ella está trabajo Porque, o sea, el verbo Pues se utiliza así Trabajo Pero si yo digo working Ella está trabajando Entonces Esto del ing El cambio que hace Es que signifiquen las cosas El ando o endo, verdad Sí Porque a veces También hay algunos verbos Que terminan en ese En ese En ese final Como por decir así Perdón, alguien quería agregar algo No sé quién era Sí, eso quería preguntarse Si absolutamente todos los verbos Llevarían a esa terminación O hay alguna variación en alguno Fíjense que en este caso No hay necesariamente variación En cuanto a lo del ing Lo que sí cambia Es dependiendo como del Del final Del verbo Por ejemplo Hay algunos Como el caso de cut Que se le duplica la La t Y, o sea Porque es un verbo cortito Como anteriormente habíamos visto Ya, verdad En el caso también De los adjetivos Cuando hay verbos así Que son Que son cortos Porque ese solo sería hasta así Ahí Cut C-U-T Pero como es cortito Entonces se le duplica la t O se le duplica la última La última letra Y luego se agrega el ing Luego también A ver Tenemos el caso de dance Sí Dance Así, verdad Es bailar Dance Uy, perdón Entonces Este dance Lo que vamos a hacer Es que le vamos a quitar La e Y vamos a colocar el ing Dancing Entonces Algunos Sí van a tener Esos Esos cambios Donde Este medio Destruye Digamos Parte del verbo Pero el final De ing Sí va a ser igual Para todos Siempre cuando vamos A hablar acerca Del ando o endo O sea Como Podría decir Estoy comiendo Yo estoy comiendo Es I'm eating You're cutting Sería Tú estás cortando Sí Aquí Obviamente Sería necesario Tener un complemento You're cutting wood Estás cortando madera Uy, perdón You're cutting wood Entonces Sería Estás cortando madera Una palabra De las que teníamos Hace rato He's dancing Eso se puede quedar así Nada más Hay algunas oraciones Que no necesariamente Necesitan un complemento Porque solo sirven Como una aclaración He's dancing Significa Él está bailando She's working Ella está Trabajando Ahora Aquí tenemos el otro Que es el que les decía yo El it's Que siempre se va a usar Cuando no tenemos Un sujeto claro Y cuando vamos a hablar Acerca de cosas Que tienen que ver Con el clima Sí Por decir algo El verbo rain Así nada más Significa llover A veces puede ser Tanto un verbo Como un nombre Sí Porque rain También es el nombre Que se utiliza Para hablar acerca De la lluvia Pero si ustedes dicen Raining De esta forma Raining Entonces significa Lloviendo Está lloviendo Sí Pueden reemplazarlo Con El ejemplo Que estábamos viendo Interiormente Snowing Puede ser también Este otro Freezing Eso significa Que está Está súper helado Está que me congela Sí It's freezing O si no Digamos Alguien les preguntó Que Si el El camión Estaba funcionando Ya Entonces aquí también ¿Verdad? Puedo colocar It's working Significa que también Está funcionando Cuando hablamos De cosas Que por eso mismo Tenemos el it Porque es una cosa A la que nos estamos Refiriendo Working No va a significar Trabajando Así como O sea Con la acción ¿Verdad? De trabajar De realizar Una Un acción O algo Para poder ganar Dinero Sino que se utiliza O se va a traducir Como funcionando Está trabajando Si le preguntan A ustedes Por la tele O sea Mira y la tele Ya se arregla Ya It's working Significa Está funcionando Hay personas A veces Que lo traducen Igual Que lo traducen Como trabajando Pero Hay como Ciertas limitantes En la hora De traducirlo De manera correcta Porque no es Tan apropiado O sea Porque no Es un objeto Inanimado Del que estamos Hablando De verdad Cuando utilizamos El it Por lo tanto O sea Ese objeto No necesariamente Tiene uso De razón O va a estar Trabajando Como tal Por eso Se utiliza Mejor funcionando It's working Sería funcionando En cambio Cuando es una persona Sería Ahí sí Trabajando Digamos We're starting The class Esto es algo Que creo que nunca Les he dicho Starting Si Starting O start Nada más El verbo start Significa iniciar Solo así Start Es iniciar Pero este Como es uno Regularcito Solo se le agrega Ing Starting Y significa ahí Iniciando Estamos iniciando Y a ver ¿Algún verbo Que quieran saber Cómo se dice en inglés? ¿Alguna acción Que ustedes conozcan Que sepan Jugando ¿Jugando? Ese era otro De los que yo necesitaba Utilizar Gracias que me recordaste Jugando O jugar Nada más Perdón Se dice play ¿Verdad? Solo jugar Es play Pero Cuando hablamos Acerca de Los cambios Que anteriormente Preguntaba O consultaba Jorge Creo que fue Estos Aquí Hay muchas 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 Muchos casos En los cuales Esta i Esta y Se debería Reemplazar Con una i latina ¿Verdad? Y agregar Luego ls En el caso De las terceras personas Pero con los participios Cuando estamos hablando Con el caso De la ing Solo se le va a agregar El ing Ahí al lado ¿Sí? Solo vamos a agregar Este ing Ahí al lado They're playing Significa Ellos están jugando Y si yo digo They're playing soccer Es ellos están jugando Fútbol ¿Sí? They're playing soccer They're playing Oh, bueno Digamos También Para esto Se puede utilizar El mismo El mismo verbo ¿Sí? Playing Se puede utilizar Para hablar acerca De jugar O sea Cuando jugamos A algo Puede ser jugando ¿Verdad? Un deporte Puede ser también Jugando Alguna clase De videojuego O también Cuando estamos Tocando Algún instrumento En el caso De playing The guitar Significa que están Tocando la guitarra ¿Sí? Playing The guitar Bueno Entonces Algunos de los cambios Que sucederían Sería eso ¿Verdad? Cuando es un verbo Corto Un verbo Que consta De una Vocal Perdón Una consonante Vocal Consonante Se duplica La última consonante Y luego se agrega El ing Cuando es un verbo Que termina Con una e Se elimina Se elimina La e Y se coloca El ing Y luego Cuando es un verbo Que termina Con una y Solo se coloca El ing Al lado De la y Son como Algunas ¿Sí? ¿Sería el verbo Nadar? Oh Nadar Ok Aquí lo vamos a poner En este lado Ok Swim Bastante fácil Hasta ahí ¿Verdad? Swim Pero el problema Aquí O el No el problema El detalle Es que tenemos Que se compone De una Consonante Vocal Consonante Por lo tanto Vamos a Duplicar Esa última Esa última Esa última Sonido Consonante De consonante Perdón Y se duplica La m Pero Eso también Pasa Porque estas Dos letras Suenan como Una misma O sea Ustedes aquí No escuchan Diferencia ¿Verdad? O no escuchan Un sonido Extraño Que se produzca Al poner Estas dos letras Estas dos Suenan como Si fuese Una S Nada más Swim ¿Sí? Swim O sea Como si fuese Una S Con U Algo así Pero es un Solo sonido O sea Se identifica Como un mismo Sonido Por eso Es que Esta palabra Cuenta como Si fuese Una Consonante Vocal Consonante Vaya Un único Cambio Que va a Tomar lugar Cuando estamos Hablando De los De los Negativos Es que Después del ING Vamos a agregar Un Not De alguna Forma Y hay dos Opciones Vaya Cuando hablamos Del Am Ya les dije La vez pasada ¿Verdad? Que no hay Forma Legal Al menos De poder Contractar El Am Not O sea Para poder Decir Como Ament O algo así Eso no se Puede Hacer En inglés Sino que Am Not Es como La única Forma Si yo digo Am Not Swimming Significa No estoy Nadando Y A ver Eso Bueno Sería parte De la práctica Que tendríamos Que tener Más Adelantito ¿Verdad? Bueno En el caso De Las Las siguientes Palabras O los siguientes Pronombres Estos Si pueden Ser utilizados En negativo En forma Distinta Ustedes Pueden decirlo Como al principio You're Not O si no También pueden Decir Solamente You Aren't Si Pueden decir You're Not Y ahí ¿Verdad? Ya dicen El verbo ¿Qué otro verbo Quisieran saber? ¿Roberto? ¿Algún verbo? Love ¿Cuál? Amor Ah Perdón 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 Love Ok Yo escuchaba Love ¿Qué? ¿Qué? Loving Ok You're not loving Así sería Aquí Se recuerdan Termina con E ¿Verdad? En su forma regular Pero aquí entonces Sustraemos la E Y lo cambiamos Con el ING You're not loving Or you aren't loving Eso significaría No estás amando Y si podemos Si queremos decir Uy Perdón Uy Si quisiéramos decir aquí No me estás amando O sea Si es el reclamo Que querés hacer Ahí ya no es cosa mía Y ahí pues sí Yo lo le enseño Si quieres decir No me estás amando Se diría así You're not loving me Sí You're not loving me Pero va a sonar bien tóxico Pero igual You're not loving me No me estás amando You're not loving me O si no You are not Ah perdón You aren't loving me You aren't loving me Pero esa sería la forma En la cual también se utiliza El verbo love Muy bien Daniel ¿Algún verbo que te interese? No, no Me viene ahorita Ningún Perdón No Odio Obvio Odio Odiar Odio Oh perdón 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 Ok Hating Sí Este es otro de los verbos Que termina con él En su forma regular O sea regularmente El verbo solo se escribe así Hate Sí Odio Hate Pero Aquí sería Hating He's not hating Él no está odiando Aunque ahógase también La aclaración Que en este caso Este verbo Últimamente Con lo de las redes sociales Y todo También se está utilizando ¿Verdad? Para hablar acerca Como de De criticar O sea no necesariamente Tiene ya el mismo peso Que antes De O sea que significa Directamente Odio Sino que también ahora Se utiliza para hablar Acerca como de la crítica También O sea sea como medio Suavizado A raíz de la De la utilización De este verbo En las redes El significado Del mismo Puede ser que ahora Discriminate Sea un verbo más pesado Que hate Anteriormente Si ustedes le decían a alguien I hate you O I'm hating you Eso era algo súper pesado O sea I hate you Significa te odio I'm hating you Significa te estoy odiando He's not hating O sea y eso Me acordé de esa De esa explicación Porque esto De decir He's not hating Pues hoy en día Puede significar Simplemente que Él no está criticando Si He's not hating Por eso mismo También tenemos esa frase O esa Esa palabra Que utilizamos bastante ¿Verdad? Me imagino que alguno De ustedes ya la habrá puesto Ahí en En sus estados Haters Sí Haters Que esto significa Los Como los críticos Sí Haters Los críticos Las personas que no están Como de mi lado Que no comparten mi opinión Muy bien Entonces Sería el verbo hate Sí Se va a colocar De esta forma Hating ¿Algún otro? A ver A ver A ver Neftali Cocinar Cocinando Ah cierto Ok Vamos a ponerlo aquí Porque Uy Qué machista Pero bueno Ya estuvo Este She's not cooking O she isn't cooking Sí Cook sería la forma normal Pero recuerden que Cuando un verbo termina Sí O sea Es un verbo que nosotros Vemos que no tiene Ni una e al final Que las Anteriormente ¿Verdad? Digamos Había dos Dos vocales No hay necesidad No hay necesidad De hacer ningún Cambio distinto Entonces Solo le agregamos La ing She's not cooking O she isn't cooking Significa Ella no está Cocinando Sí Vaya Eso sería En el presente Una cosa que no les había mencionado Es que también Dependiendo ¿Verdad? Como del complemento Si aquí yo dijera Tonight O tomorrow O algo similar Esto podría también significar Que no va a cocinar Sí También podría utilizarse De esa forma No va a cocinar Si yo digo She's not cooking tonight Ella no va a cocinar Esta noche Pero eso es Algo más avanzado Eso sí es importante Mencionarlo Que es algo que O sea Se va a ver Pero quizá más adelante Enrique Creo que tenías uno Sí Con sleep Sleep Sería She's not sleeping Ok Sleeping Con el ING al final Sería así Con el ING al final Nada más Sin ningún cambio diferente Sleeping Sí Sleep Digamos It's not sleeping Or it isn't sleeping Sí No está durmiendo No está durmiendo Esto no está durmiendo O cuando hablamos De las mascotas ¿Verdad? Podría ser lo mismo Él o ella No está durmiendo O sea Hablando del perrito La perrita El gato La gatita O así Entonces Sleep Sería Sleeping Sí Sleeping Eso es lo que quiere hacer Daniel ahorita Dice Go to sleep Fidel ¿Algún verbo Fidel? Que nos interese Lo pueden decir en español Sin problema No se acuerda Dice Fidel Ahorita No tiene ninguno Alfredo Comer Estudiando Estudiando Estudiar Tenemos comer Aquí al principio Eating Sí Ese era comer Eating Comer Cortar Bailar Trabajar Funcionar Iniciar 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 Jugar Nadar Amar Odiar Cocinar Salta Y hola Saltar 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 Ya va Ya ahorita lo vamos a colocar Saltar Ok Estudiando Aquí una vez más Tenemos lo mismo que pasaba con playing Que termina en Y ¿Verdad? Study Que significa estudiar Sí Study Pero como la En estas reglas La ING No necesariamente va a tener que reemplazar A la Y Solo se coloca ahí justo al lado ¿Verdad? Justo al lado de la Y Está Studying Sí Studying Que significa estudiando Aunque eso sería falso Porque nosotros sí estamos estudiando Porque aquí esta frase diría We're not studying No estamos estudiando O we aren't studying No estamos estudiando Y saltar Esa es una de las más sencillas Jumping Sí Jumping 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 Eso significa saltar O saltando Más bien Ya conjugado con el ING They're not jumping Ellos no están saltando Pero bueno Estos solo son una cantidad Bastante minúscula De verbos Hay un montón más Que ustedes se pueden encontrar Pero lo importante Es recordar ¿Verdad? Esas pequeñas reglas Que existen El hecho de Si una Palabra O un verbo Está compuesto Por un sonido De consonante Vocal Consonante Entonces se va a tener Que reemplazar El último sonido De consonante Y después agregarle El ING Si un verbo Termina con una E Ahí sí se va a tener Que eliminar Esa E Y luego le agregamos El ING Y luego Si un verbo Termina con Y Al contrario Que en otras reglas Que ya habíamos aprendido En este caso Solo se va a colocar El ING Al lado ¿Verdad? De la Y Ok No sé si tienen Ahorita alguna duda Acerca de estos De estos verbos O cómo se van a utilizar Esos verbos En presente continuo Recuerden que esto Siempre es cuando Ustedes están haciendo O no están haciendo Esa actividad En ese momento ¿Y cuando dice Going? A ver Going Vamos a poner aquí abajo Vamos a poner un ejemplo Así facilito Ok I'm going Ok Este going Es uno de los verbos Que digamos Si solo nace de ustedes Poner un ejemplo O hablar con él Deberán hacer una oración Más larga Si Si nace de ustedes Hablar acerca de Going Ustedes deberán hacer Una oración más larga Porque I'm going Solo significa Estoy yendo ¿Verdad? Pero ¿A dónde? Entonces ahí es donde Será importante Colocar por ejemplo I'm going To the store Si Estoy yendo a la tienda To the store Estoy yendo a la tienda I'm going to the store Luego Si Alguien les dice A ustedes Ya vas a venir A Que se yo Al trabajo A la fiesta Al partido Si Ya vas a venir Ahí ustedes pueden decir Solamente I'm going O si no I'm coming Que sería otra Otra forma de decirlo ¿Verdad? I'm coming Que significa Que ya estoy llegando O sea Coming Si lo traducimos Directamente sería Viniendo Estoy viniendo Pero Pues lo podemos Usar ¿Verdad? Para decir Ya estoy llegando Estoy en camino Para todo ese tipo De necesidades Cuando ustedes dicen I'm coming Es como que ustedes Ya van en el carro Ya van en el bus Ya van en camino Al lugar Y O sea Solamente quieren asegurarle ¿Verdad? A la persona que les pregunto Que si dónde estaban Que pues ustedes están ya A punto de llegar I'm coming Pero el I'm going Cuando ustedes lo usan Cuando ustedes lo dicen Así de la nada Van a tener que decir O sea O presentar una explicación De hacia dónde van ¿Sí? I'm going to the park Uy perdón I'm going to the park Estoy yendo al parque ¿Sí? I'm going I don't know To church I'm going to work Cualquiera de esas opciones Pero I'm going Deberá ir acompañado De una explicación A menos Que se les haya hecho Una pregunta Bueno Esto de las conjunctions Creo que será algo Que dejemos Ahorita en pendiente Porque es una cosa Un poquito extensa Para poder explicar Así que ahora No sé Creo que por ahí Nos vamos a quedar Esta noche Gracias Una vez más ¿Verdad? Por estar pendientes De la clase Y pues La próxima semana Si recuerdan Estaremos ya Terminando con el curso Al menos este primer módulo Y de momento Solo el recordatorio ¿Verdad? Tratar de avanzar Lo más que se pueda Porque mañana Viene esa revisión Si ustedes ya terminaron Súper excelente Si no Pues tratar De meterle un poquito ¿Verdad? Para que mañana No nos vayan a agarrar De atrás para adelante ¿Sí? Alex Ya con ese dulce Que te acabas de comer Creo que ya aguantas Hasta como eso De las dos de la mañana Trabajando con Open English Por ahí vamos Por ahí vamos Por ahí vamos ¿Sí Enrique? Una pregunta ¿Tenemos solo Hasta mañana viernes O tenemos hasta El fin de semana? Pregunto nada más Para completar Lo que sería Hasta la sección cuatro Se supone que mañana Sería la revisión No para completarlo Todo Sino hasta la sección cuatro Ya lo de la siguiente Sería hasta Como el próximo jueves Próximo viernes Para tenerlo absolutamente Todo listo Pero hasta la sección cuatro Sería El día de mañana Porque si no Pueda que Pueda que Yo en la copia Entonces Yo en el final Es que no lo he hecho Ok Pero eso todavía Todavía tiene chancecito Por eso todavía Hay algo de chance Creo que Por las cinco También ya Me avancé un poquito Ahí solo eso No Con todo Fidel Dice El domingo Estuve todo el día A Fidel No le quitan Esa beca Bueno Pues Thank you guys Very much Have a great night Have a good Good weekend Nos vemos el próximo lunes Entonces Bye 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 Bye